En Tortuguitas, Aedear Propiedades, Martillero Titular, Doctor Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios, operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Cielo Titular, Doctor Armando Caracoche, José Ferré, 4051 Tortuguitas. Estamos en la localidad de Tortuguitas, noche de domingo, una noche muy particular. ¿Y dónde estamos? Estamos ubicados en Misiones 173 Tortuguitas, en el bar cultural El Mejor de los Pecados. ¿Qué es El Mejor de los Pecados? El Mejor de los Pecados viene relacionado a lo que es la gastronomía, la forma de divertirnos, la forma de pasarla bien y culturalmente poder compartir con toda la gente cosas muy especiales como es el arte de la danza, el baile, el humor y el cancionero popular. ¿Por qué Tortuguitas? ¿Por qué Tortuguitas? Porque tengo 48 años y cuando había una clínica nací acá en Tortuguitas. Así que siento que es mi querencia, es mi casa, es mi vida, es mi tierra. ¿Cuánto hace que está? Este proyecto está cumpliendo prácticamente casi dos años ahora en el mes de enero. De cuando arrancaron hasta el presente, ¿cuál es el saldo que pueden hacer? El balance. El balance positivo. Los grandes cambios se llevaron con los grandes artistas que han venido aquí a este lugar, pasando por gente que estuvo soñando por cantar, en La Voz Argentina, humoristas de la televisión, un montón de gente, pero que fuera de eso el mayor respaldo que tuvimos fue la gente, artistas locales, que fueron a lo que más escenario les brindamos. La propuesta de este lugar es muy amplia y variada. ¿Cómo se le podría explicar a la gente las distintas cosas que tienen? Porque no es solo shows por las noches, sino que es un amplio espectro que tienen. Correcto, los días martes arranca toda la movida con clases de tango de los días martes, en lo que es de bar cultural, los días miércoles son las clases de danza folclórica, los días jueves clases de canto y guitarra y los días viernes clases de teclado. Intermedio a eso, las noches reales comienzan los jueves con las bandas de jazz, blues, rock and roll, reggae, los días viernes todo peña, solamente peña, y los días sábados eventos muy especiales, de artistas muy especiales, y los domingos lo que acaba de tocar y ver a la gente de Punto Cero, que fueron los comedies, que es una gran puesta en escena a Lumón. Un hecho que haya marcado este lugar, que ustedes hoy recuerden como que haya sido una gran noche. Es muy divertido y muy raro a la vez, porque la gente cuando fueron haciendo presentaciones y demás, los artistas tanto como el público, lo nombran como las noches mágicas, el mejor de los pecados, porque es como que el artista no sabemos el porqué, pero realza su voz, realza su espectáculo, y el mismo público siente un fervor terrible sobre lo que está sucediendo. Por eso tendría que decir, no rescatar una noche, sino tendríamos que rescatar varias. Por lo que estamos hablando acá recién, estamos hablando de diversas propuestas, como si fuera todo musical, pero no pasa por ahí, porque también han tenido propuestas de exposiciones de pintura, presentaciones de libros... Correcto, correcto. Cuando abrimos el gran libro del arte o de la cultura, no tan solo nos quedamos con la gente que canta y que baila, sino hay exposiciones de fotografía, hubo exposiciones de presentaciones de libros, mucho arte de lo que es pintura, y una de las cosas lindas, lindas que nos pasó, que muchos escritores decidieron tomar este lugar como su base de taller literario. ¿Quiénes son los responsables del mejor de los pecados? Bueno, ¿quién les habla? Charlie, o sea, Carlos Miño, más conocido como Charlie, y Virginia Bonorato, mi señora, Vicky. ¿Cómo se decidieron a esto? Más allá del sentido de pertenencia, de Tortuguitas, ¿qué lo fue que motivó o qué es lo que hace tener fe que esto podía ser un proyecto viable? La base inicial es que estuve haciendo unos cursos en el teatro El Farabute de la calle Corriente, donde hice cursos de estándar, y me fue bastante bien con la gente del Paseo a la Plaza, de Caber, y sentí como que tranquilamente podíamos armar un bar de ese estilo acá en el lugar, pero apuntarle a todos los artistas de acá, y hacer al revés, en vez de todo irnos a la calle Corriente, o al Paseo a la Plaza, que los artistas vengan para acá, y que el público de Tortuguitas se quede a disfrutar esto. Uno va proyectando a corto, mediano y largo plazo, ¿cuál sería la idea a mediano plazo? A mediano plazo, que la gente esté más informada con respecto a esto, por el hecho realizado y por el esfuerzo que hay, no tan solo en uno, que es el que proyecta o el que intenta, sino más que nada basado en que el público se dé cuenta y reconozca el tipo de artistas y show que tenemos en este lugar. ¿Largo plazo? Largo plazo sería un hermoso teatro, es el sueño, pero un teatro barco. Queremos siempre controlar lo que es la parte de gastronomía, por el hecho de que estamos reconocidos como uno de los lugares con mejores pizzas de la zona, y la verdad que eso nos da un orgullo muy especial. Aunque no parezca, ya estamos entrando en el trimestre final del año. ¿Para fin de año, para época de la fiesta, tienen actividades que nos diferencian? Sí, hay actividades que son especiales porque es las fechas muy personales y como hay mucho cariño por el lugar, es cuando todos los artistas se juntan para revivir lo que es el año, lo que vivimos en el año. Hay una fiesta que es la fiesta de fin de año, que es donde todos los artistas pasan por este escenario en una noche, y la verdad que es muy emotiva, porque ahí es donde toda la gente cuenta su experiencia y lo vivido y demás. El fracaso, porque en todo éxito siempre hay algún fracaso. ¿Cuál fue el fracaso? Del lugar, si tenemos que ver el fracaso, sería el hecho de que preparar algo, un espectáculo, preparar algo así muy copado, y que la gente no venga, eso sentiríamos como un fracaso. Pero siempre lo hemos enfrentado, y eso fue lo positivo, que lo que hemos enfrentado, sea para 5 personas, sea para 70, 80, todos los artistas que subieron a este escenario dejaron lo mejor de sí. ¿Cómo se logra el buen sonido que tiene este lugar? Muy sencillo, por el hecho de la acústica, se hizo un pequeño estudio con respecto a la acústica, para no aturdir a la gente o al cliente, y a tal punto de que queremos que si haya risa, aplauso o comentario desde las mesas, que llegue al artista. Así que le hemos encontrado una vuelta de poder cerrar en cuatro puntas el sonido como para que el artista pueda compartir con la gente. En la parte técnica, quizá, o la escenografía, coreografía, ¿hay algo pendiente? No, creo que no, porque cuando lo hacemos, lo hacemos con gente que realmente le interese participar. A veces decimos que es más importante que participen más con el corazón que con la desesperación. Entonces, como que siempre dijimos, dejá que fluya, es la palabra que usamos acá, para pisar el escenario y directamente disfrutar. Como cierre, ¿qué es lo próximo que se viene? Lo próximo que se viene, bueno, hoy lo contaba, que para los domingos, que es algo muy especial, porque nosotros, para nosotros el domingo siempre lo hemos tomado como lo toma toda la gente, de que es muy atípico de poder disfrutarlo. Cuando llega a cierta hora a las seis, siete de la tarde, se terminó el fútbol, se terminó el mate, se fueron las visitas, como que tenés que preparar el domingo y te pinta, el lunes, perdón, y te pinta la mala gana. Y la idea es terminarlo sonriendo, por eso me ha costado muchísimo el humor de los domingos, citando a la gente para que realmente queremos que llegue a ser puntual de 21 a 23 horas, para que la gente se vuelva a la casa con una sonrisa y empezar el día de otra manera, comentando felicidad, simpatía y todo eso. Y fuera de eso, bueno, la cantidad de artistas que van a estar de acá a diciembre, es muy importante los proyectos de muchos artistas que se hicieron acá y que están presentando sus primeros trabajos de CD. A esa gente es la que más le volcamos la posibilidad de que lo hagan. Colaboramos en todo lo que más podemos. Una cosa que me da miedo a tener, ¿cómo se logra...? Porque tampoco pueden estar repitiendo todos los domingos el mismo espectáculo. Entonces, ¿cómo se logra ilvanar un espectáculo de dos horas con una continuidad y un ritmo que hace que pase rápido, pero aparte de una manera amena y que la gente esté aplaudiendo cada rato? ¿Cómo se logra eso? Porque previo a esto nosotros hicimos un trabajo que se llamaba Varieté, antes de los comedies, los días domingos eran Varieté. En la Varieté fuimos estudiando a los mejores cantantes, los mejores músicos y demás, para darle un papel de comedia en lo que hoy llamamos los comedies, para que tengan participación, no tan solo que sepan cantar, sino prepararlos a bailar, a actuar y a participar. Eso hace de que su misma gente vea a su ídolo, digamos, que era cantante, hoy o por hoy aparezca bailando o haciendo alguna actuación sobre el escenario. Ese es el cambio de cada domingo. ¿Qué le decimos a la gente como despedida? A la gente como despedida que, bueno, no se pierdan la oportunidad de conocer este lugar. Y te diría exactamente lo mismo que le decimos a todos. Si querés terminar un domingo de la mejor manera, regalate una sonrisa, regalate un comedy en el mejor de los pecados. De jueves a viernes los esperamos de 21 en adelante. A comer las mejores pizzas, a disfrutarla, y a disfrutar los mejores shows que están pasando por este lugar. Gracias. No, por favor. Gracias. Cooperativa Telefónica de Gran Burro. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Interburro. Complejo Asis. Jardín maternal, niños creciendo. Y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Gran Burro. Mucho más que una empresa telefónica. Gracias.